Ya me voy mamá Que te vaya bien Larín, te portas bien en la escuela Ay no, se destrabó la cadena Ay no, me llené de grasa la camisa, mi mamá va a estar bien enojada Ay Dios, ya me llené toda la camisa y nunca la destrabé Nunca pude destrabar la cadena y más que me ensucié Mucho, mucho más tarde Voy a guardar primero la bicicleta y voy a entrar sin que me vea mi mamá Larín ¿Por qué no me saludaste? ¿Que acaso pintada estoy? ¿O te pasa algo? No, mírame Santo Dios, ¿y qué te pasó Larín? Mamá, ¿te lo puedo explicar? A ver, ¿cuáles son tus explicaciones? Lo que me pasó fue que a la bicicleta se le destrabó la cadena Y por tratar de arreglarla me llené todo de grasa Y no pudiste elegir otro lugar que limpiarte en la camisa ¿Eh? Yo mejor me desaparezco de esta vida Ni sé cómo le voy a sacar la suciedad a esto Este Larín nunca hace caso ¡Eh, eh, eh!